Desmantelan centro de monitoreo clandestino del narco en Teocaltiche, en los altos de Jalisco y esto fue lo que encontraron en el sitio. Sobre la calle Pedro Moreno, al cruce con Victoriano Salado Álvarez, se cateó una vivienda donde hallaron pantallas y computadoras con las que se presume se realizaba videovigilancia. Además, se encontraron 800 gramos de cristal, material explosivo y componentes útiles para la fabricación artesanal de otro tipo de artefactos explosivos, así como diversos artefactos metálicos conocidos como ponchallantas. Durante la primera semana de octubre, en este municipio se han localizado cuatro centros clandestinos de videovigilancia operados por el crimen organizado y un sitio de fabricación de bombas para drones y otros artefactos explosivos.